ah sí 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 o sea voy ah Los atacantes están asegurando el contenedor biológico Intervengan de inmediato Si dejaron de entrar a la contenedor Ya Justo weon A mi me da risa cuando Ya maté al puse conche de tu madre 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 Uy casi casi Que me envite Que tu no me invita El nacho weon Está quemando la playa con un bopo Ya maté al puse conche de tu madre Ya maté al puse conche de tu madre Ya maté al puse conche de tu madre Hijo la perra me asustaste Ale nato, te chico weon El culiado se cruzo No se, vos solamente hablale No puedo ir conectando esta obra A ver quiero ver algo weon A ver si sirve Ya pero no se no Que es marajo Ya weon Ya weon Me quitaste mu... Ya weon Me vas a ayudar o no No Y volo El volo y se estrelló acá por la pared Y se reventó todo y todo Mono No, 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 no Gracias C4, C4 Uhhh Jajajajaj Que te... Algo al guajajaj Jajajajaj Que te... Que te... Que te... Que te... Que te... Que te... Que te...